No hay ganas de intentar Y no olvidar Durante mucho, mucho tiempo en tu vida Yo voy a vivir Detalles tan pequeños de los dos Son cosas muy grandes para olvidar Y a toda hora van a estar presentes Ya lo verás Si otro hombre apareciera Por tu ruta Y eso te traje esos recuerdos míos La culpa es tuya El ruido enloquecedor de su auto Será la causa obligada o algo así Como yo te hablé Pero yo dudo Yo dudo que él tenga tanto amor Y hasta la forma de mi decir Y todo eso va a ser que tú Que tú te acuerdas de mí Y hasta la forma de mi 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 ¡No ganas a intentar! No ganas a intentar No ganas a intentar No ganas a intentar ¡Bravo! Dios mío, qué canción La canción es una locura, de verdad Todos los apasionados de Roberto Cano se encuentran en este momento aquí en el exterior Todos somos apasionados de Roberto Cano, de su música y de su voz